Bienvenidos a Fotograma 24. El día de hoy haremos el unboxing y el análisis técnico tanto de audio como video de No Time To Die de 007 en Blu-ray 4K con HDR. Recuerda que si quieres apoyar al canal en la caja de la descripción te dejo los links a Amazon para comprar una de estas películas y si utilizas esos enlaces para comprar lo que sea estarías apoyando al canal de Fotograma 24 sin ningún costo extra. Y bueno pues comencemos con el unboxing. Como pueden ver en esta ocasión la película me llegó con slipcover. Está bastante bonito porque tiene como una textura metálica. En la parte superior tenemos el logotipo de 4K Ultra HD lo que incluye en cuestión de discos tenemos a Daniel Craig interpretando a 007 en una última ocasión. En el lomo tenemos el logotipo de MGM, de 007, el título No Time To Die y para finalizar el logotipo de Ultra HD Blu-ray. En la contraportada en la parte superior tenemos los beneficios del HDR, algunas imágenes de la película que rodean al código de barras y en una disposición bastante extraña tenemos la sinopsis. No es típica esta disposición para la contraportada de una película en 4K. Es distinto y me gusta bastante. Ya más abajito en una franja azul tenemos lo que incluye en características especiales. Más abajo como ver un Blu-ray 4K con HDR nos indica que la copia digital es específicamente para la aplicación de Apple TV. Y para finalizar tenemos los logotipos. Y bueno vamos a quitar el cartoncillo para que ya vean cómo viene por dentro. Y realmente no cambia demasiado. Los créditos acerca de la producción que vienen aquí abajito, son un poquito distintos de tamaño, pero realmente la disposición de los elementos es prácticamente la misma. En el lomo tenemos algo muy similar. Y la contraportada es la que sí cambia. Estos elementos que les dije que estaban distribuidos de una manera bastante peculiar para una versión 4K, ya en la caja de plástico viene como más tradicionalmente vienen los Blu-rays en 4K. Pero bueno al menos el cartoncillo es distinto. Trataron de hacer algo diferente y eso se valora. Y bueno pues vamos a abrir la caja para que vean cómo vienen los discos. Y lo primero que tenemos, vamos a quitar la copia digital. Por cierto, en algún punto de este video les voy a dejar los últimos 5 caracteres de la copia digital. Van a poder canjearla. Solamente les pido que aquella persona que canje la película en la caja de los comentarios diga yo ya la canje. Y justamente aquí está el inicio del código. En algún punto de este video dejo los últimos 5 dígitos o los últimos 5 caracteres. No sé en qué parte. Seguramente va a estar escondido en algún lugar. Pero bueno, se los voy a dejar para que canjeen esta película. Y bueno, aquí ya tenemos los discos. Pues no tienen algo demasiado especial. La realidad es que es sumamente básica esta edición. Del lado derecho tenemos el Blu-ray que es un disco brilloso de esos que a mí no me gustan porque siento que parecen películas pirata. Pero bueno, esto es lo que nos tocó con No Time To Die. Y del lado izquierdo tenemos el Blu-ray 4K que solamente es un fondo negro y hay algunas franjas y las letras son blancas. Vamos a quitar los discos para que vean si hay delfincitos o rebanadas de pizza. Y no, no hay. Al menos la caja es como más sólida. Eso me agrada. Y creo que desde algunos unboxings hacia acá ya no nos han tocado cajas reciclables. O seguramente sí son reciclables solamente que protegen más a los discos. Yo creo que los estudios o las distribuidoras, mejor dicho, sí han escuchado a las personas que hacemos unboxings y que nos quejamos mucho acerca de ese aspecto. Seguramente no a mí en específico porque creo que Fotograma 24 en Estados Unidos como unboxing y análisis técnico no pinta demasiado. Pero en Estados Unidos tienen sus propios canales de unboxing. No hacen un análisis tan profundo. Solamente comentan el audio y video de la película, pero realmente no utilizan herramientas como lo hacemos aquí. Entonces, si ustedes saben de alguna comunidad de coleccionistas en Estados Unidos y que no conoce el canal de Fotograma 24, ayúdenme a compartir estos videos. Pero bueno, ahora vamos a platicar del audio y video de esta película porque realmente fue bastante impresionante. Y bueno, como en cada análisis técnico, para la parte de video les voy a dejar el monitor forma de onda para que ustedes puedan ver por ustedes mismos cómo se comporta la luminancia en esta película. Ya saben que yo pongo una línea a 200 nits. Esa línea 200 nits nos indica la división entre niveles de luminancia SDR y niveles de luminancia en HDR. Si una película no logra superar esa línea blanca que yo puse a 200 nits, significa que estamos obteniendo la misma luminancia que obtendríamos con un Blu-ray tradicional. Mientras que si una película logra superar en algún punto del filme esa línea blanca, significa que ya estamos aprovechando la característica de una luminancia mucho más alta en HDR. Y bueno, la verdad es que esta película me sorprendió bastante. Vamos a empezar con una comparación con la versión digital, que es algo que he estado haciendo para algunos títulos desde la versión de Zack Snyder's Justice League. Pero bueno, la verdad es que la versión digital en cuestión de video no hay demasiada diferencia en cuestión de la reducción de ruido, grano de película, etc. En donde sí encontré una diferencia tiene que ver con artefactos de compresión. Al inicio de la cinta, después de que vemos que la niña se cae en este lago que está helado, vemos que Madalene sale del agua y ya es adulta. El agua que se mueve a su alrededor tiene varios artefactos de compresión en la versión digital. En la versión en Blu-ray no hay ni uno solo. Eso me impresionó de entrada. Obviamente la versión digital tiene un bitrate mucho más bajo y causa ese tipo de cuadritos que se pueden ver en el agua. Yo quisiera aquí en YouTube hacer una comparación directa entre ambas versiones, pero la realidad es que ambas se van a ver exactamente igual en cuestión de artefactos de compresión, porque la misma plataforma, la misma compresión de YouTube, pues obviamente reduce el bitrate de lo que yo les estoy poniendo en pantalla. Entonces no tendría mucho caso hacer esas comparaciones entre las versiones digitales y las versiones físicas, porque realmente la mayor diferencia tiene que ver con esos artefactos. Estas imágenes que yo les pongo más que nada les sirve para ver la resolución y cómo se comporta el HDR, cómo se vería más o menos en cuestión de colores, en cuestión de luminancia, en cuestión de si una película se ve demasiado oscura. Para eso sirve este tipo de imágenes que yo les pongo en HDR. Ya saben que yo no modifico absolutamente nada del HDR de estas películas, tal cual como viene del disco, es lo que yo paso a mi plataforma de edición y posteriormente yo subo mi vídeo ya en HDR10 a la plataforma de YouTube y es así como ustedes lo pueden ver en HDR. Toma algunos días de procesarse esa versión, pero ya después de unos dos o tres días lo pueden ver en sus celulares que sean compatibles con HDR. Y bueno, ya en cuestión de calidad de imagen, esta película en formato físico me dejó con la boca abierta, pero sobre todo por una razón en específico. No sé si recuerdan, pero si no lo recuerdan les voy a dejar aquí arriba el vídeo, del unboxing de la colección de películas de James Bond que va desde Casino Royale hasta Spectre. El problema con esas películas, las últimas dos con Spectre y creo que fue Skyfall anterior, tienen un problema porque el HDR no logra superar la línea de 200 nits. La imagen se ve increíble, tiene mejores colores, sí tiene una luminancia más alta que la versión en Blu-ray tradicional, pero aún así en cuestión de HDR no logra llegar al espacio que esperaríamos para una de estas ediciones. Y según tengo entendido, eso tiene que ver con que la fotografía fue hecha por Roger Dickens. Roger Dickens es un gran cinematógrafo, yo diría que es el mejor cinematógrafo en la industria actualmente. Hizo 1917, hizo Blade Runner 2049, hizo las dos películas de James Bond, realmente tiene películas que tú puedes tomarles una captura en cualquier escena y es una obra de arte, es un cuadro que podrías colgar en tu cine en casa. Pero bueno, a él no le gusta específicamente el HDR en cuestión de luminancia. Sí hay una paleta más expandida de colores en esas ediciones, pero realmente son películas que no aprovechan el HDR como tal. Las primeras dos sí lo hacen perfectamente, pero las últimas dos no lo hacen. Entonces yo esperaba que hubiera una cierta consistencia entre Skyfall, Spectre y esta película, pero no la hay. Aquí el HDR sí puede variar, sí puede pasar de los 200 nits, si hay momentos donde el color está súper saturado. Por ejemplo, la nieve al inicio del filme tiene un cierto tono azulado, algo que en una cinematografía de Roger Dickens pues no sucedería, es como más sobre a su cinematografía. Aquí tenemos cosas mucho más llamativas, el contraste es impresionante. Cuando abre la película, la primera escena que tenemos es a Lucifer, Safin Lucifer, algo así se llama. Tiene un nombre bastante ridículo, pero que es típico de un villano de James Bond, y lo vemos a través de la nieve. Trae cargando una pequeña metralleta. Esa metralleta, en cuanto la cámara la enfoca, es impresionante porque ves cada detalle de la metralleta, a pesar de que todo alrededor es blanco, es muy llamativo en cuestión de luminancia, pero esa metralleta que es negro, negro profundo, le podemos apreciar cada detalle y cada relieve que tiene, a pesar de que pues es muy difícil fotografiar elementos negros en una película. Bueno, pues esa metralleta se ve impresionante. Inmediatamente nos damos cuenta que hay momentos que van a ser súper oscuros, pero al mismo tiempo va a haber cosas o elementos muy brillantes en la misma escena. Ya posteriormente continúa este segmento en el interior de la casa de Madeleine cuando es niña, y sí genera una sensación de que antes estabas afuera y ya después, como cuando entras del exterior, se siente todo demasiado oscuro, pero se siente oscuro natural, lo que esperaríamos de un lugar cerrado. Realmente se ve bastante bien porque emula mucho esa sensación de cuando estás en el exterior y de pronto entras a un lugar y todo se reduce en cuestión de luminancia, y pues sucede exactamente eso, y realmente me dejó bastante satisfecho. Hay un pequeño error que yo noté, tal vez porque tengo mi pantalla de 100 pulgadas, ustedes saben que yo reseño estas películas en un proyector con HDR y en una pantalla de 100 pulgadas, y noté que hay un movimiento de Dolly donde van alejando la cámara y la cámara va temblando un poquito. Es algo que no había notado cuando vi la película en cines, pero aquí fue muy evidente que tiembla un poquito, digo, no afecta en nada, absolutamente nada a la transferencia de esta película, ni tampoco a la historia, ni nada por el estilo, pero es importante mencionar ese tipo de aspectos para aquellas personas que todavía no se convencen entre una pantalla y un proyector. El proyector te va a permitir ver más detalles que vienen en la película que tal vez son errores y son involuntarios, pero es interesante poder apreciar ese tipo de detalles. Conforme se va alejando la cámara se ve que va temblando un poquito. Y bueno, ya después, cuando ya vemos a James Bond y a Madeleine viajando, creo que es por Italia, es increíble lo que podemos ver. Los paisajes, el sol, el agua, las piedras, todo tiene mucho detalle. Y ya cuando vamos en la carretera, ese atardecer es bellísimo. El contraste de esta película, yo creo que es lo que la define totalmente. Esta película, su cinematografía, tiene demasiado contraste. En todo momento hay elementos que son muy oscuros y tienen una diferencia muy amplia con elementos muy brillantes en la misma toma o en la misma escena. Y esto lo podemos ver a lo largo de toda la película. Pero en ese momento, cuando llegan, creo que es Italia, igual ya estoy pecando de ignorante, pero creo que es Italia, se ve increíble el paisaje porque alcanzamos a ver al fondo unos edificios que parecieran estar hechos con piedra y eso nos da muchísimo detalle de esta transferencia en 4K. Pero al mismo tiempo, como ya está bajando el sol, vemos que están quemando sus secretos. Creo que es lo que hacen en esa celebración o queman cosas de su pasado. Pero lo increíble es que esos pequeños papelitos que todos están lanzando son demasiado brillantes y a pesar de que el resto de la toma en general tiene una luminancia relativamente baja, esos pequeños elementos, esos pocos pixeles del fuego que va cayendo se ven increíbles. Son demasiado brillantes en comparación al resto de la toma. Es una cinematografía sumamente bella y una corrección de color igualmente sumamente bella. Yo no diría que esta película tiene un tono estilizado, sino es muy natural, tiene cosas muy llamativas, pero se siente que la cámara captura todo de manera muy perfecta. Realmente es muy impresionante lo que vemos en esta película. Y además, recuerden, esta película fue grabada también con una combinación de cámaras IMAX. En este caso se utilizó una cámara IMAX de filme, no se utilizó las cámaras certificadas por IMAX. Entonces hay ciertas secciones, que son muy poquitas en esta película, donde el detalle de pronto se dispara. Te das cuenta que la película tiene detalles muy sólidos en general, pero cuando llega a las escenas IMAX, a pesar de que no tiene mayor altura, la imagen toma detalle que se vuelve impresionante. Realmente alcanzas a ver la tierra, alcanzas a ver el detalle de las construcciones. Es impresionante cómo una cámara IMAX de 70 milímetros es capaz de extraer tanto detalle de un lugar real. Algo que sí me decepcionó en algún punto, pero pues bueno, es parte de la cinematografía, es una decisión artística, es que hay una escena que sucede en el interior de un barco. Al interior del barco la luz es roja. Y si han visto mis unboxings de películas como EX MÁQUINA, pues saben que en HDR el rojo suele ser muy intenso en ese tipo de escenas. Bueno, en esta película no sucede eso. Ese rojo se ve que está muy limitado. Pareciera tirarle un poquito más hacia naranja en cuestión de su intensidad. Pero bueno, como les dije, es una decisión artística. Porque hay otros momentos en la película, por ejemplo cuando están en esta reunión de Spectre, pues la tonalidad azul y el contraste con el amarillo de las chispas del poste de luz, de los disparos, es sumamente llamativo. Realmente esta película es impresionante en su calidad de video. En cuestión de brillos altos o lo que le llaman el specular highlights, pues no hay demasiados momentos para resaltar en esta película. Sí los hay, pero no son exagerados. No es una película que todo el tiempo tenga momentos de brillos demasiado altos. Hay uno en específico que sí me llamó la atención porque ya estoy refinando mi ojo más o menos para poder medir el brillo de una imagen simplemente viéndola, sin tener que ver el monitor forma de onda. Pero ahí voy más o menos. Pero hay una escena hacia el final del filme cuando James Bond y 007 llegan a la base que quieren destruir. En ese espacio por donde entran, en el fondo se ve el sol. Y ese sí tiene un brillo bastante alto en comparación a otros brillos altos como el fuego que les comenté de las cosas que están quemando. Ahí sí llama muchísimo la atención y sí necesitas tus lentes de sol. Pero son pocas escenas de ese tipo. Aquí el HDR en cuestión de luminancia yo diría que es muy discreto. Se utiliza de una manera muy elegante. Más que nada se utiliza para más detalle en las sombras, mantener un brillo consistente y cuando la escena lo requiera simplemente mandar luces altas pero muy de vez en cuando. Realmente aquí lo impresionante es la calidad de imagen en general. Los colores también se ven increíbles. Hay un cierto grano de imagen para aquellos que no les guste pero realmente es sumamente fino. Se ve muy pero muy bien y como ustedes saben a mí sí me gusta el grano de película. No me gusta que añadan reducción de ruido porque eso termina haciendo que las pieles o las caras se vean como de muñecos. A mí me gusta que se vea textura en los objetos y bueno así fue creado el cine con cámaras que permiten extraer esas texturas que por ejemplo las cámaras de televisión no podían hacer anteriormente. Pero bueno vamos a pasar al sonido. En cuestión de sonido nuevamente la comparé con la versión digital. La versión digital es muy decepcionante, totalmente plana. El uso de subwoofer es mínimo. Hay algunos momentos que son un poquito agudos pero en general es una mezcla sumamente plana. Además el rango dinámico, esas diferencias entre los diálogos y por ejemplo explosiones en la versión digital no es tan llamativo. De hecho en la versión digital yo le tuve que subir cerca de 5 decibeles extra a mi receptor de audio y video. Eso significa que tuve que aumentar prácticamente el doble de potencia para poder escuchar al nivel correcto esta película en la versión digital. Cuando pasamos a la versión física todos esos problemas desaparecen. Desde que abre vemos el círculo de James Bond pasando a través de la pantalla y en la versión digital simplemente se escuchaba como el bajo. Pero no se sentía la vibración que produce un bajo cuando está en tu habitación. Aquí inmediatamente sentí la vibración del aire por el bajo que toca las notas del tema de James Bond. Eso me dejó impresionado de primera instancia. Ya posteriormente cuando Madeline escapa de su casa para poder huir de Zafin, creo que se llama Zafin nuevamente, no me acuerdo, va pisando el lago que tiene hielo. En la versión digital el hielo simplemente se escuchaba que se quebraba. En la versión física, en el Blu-ray 4K con Dolby Atmos, sientes a través del subwoofer cómo se va quebrando el hielo. Va sintiendo los golpes, se siente impresionante. Ese tipo de cosas son las que no van a encontrar en la versión digital. Nuevamente, las explosiones, los carros, los paneos se sienten con mucha mayor presencia en esta versión porque hace uso de todo el rango dinámico y también de todas las frecuencias, desde la más grave hasta la más aguda y permite generar un sonido más natural. Posteriormente, cuando James Bond y Madeline van por la carretera, la música de ambiente se siente que hay un golpe, un golpe profundo y con esta versión se siente perfectamente. Desde que la empecé a ver, yo ya iba predispuesto, dije seguramente la versión digital se escucha mal porque la versión física se va a escuchar mal. E inmediatamente cuando la puse dije, no, es que esto no tiene nada que ver con lo que yo escuché en la versión digital. Inmediatamente cuando van manejando ese sonido de la música ambiental que se siente como un peso a lo lejos, no es un peso enfocado, sino que se siente un golpe en el subwoofer como expandido a lo lejos. Ese tipo de golpes no suceden en la versión digital y aquí inmediatamente fue táctil. Ese tipo de cosas es lo que estamos obteniendo en las versiones 4K con HDR en versión física. La versión digital es perfecta si tú tienes bocinas en tu televisión, si tienes una barra de sonido. Ese tipo de sistemas que no van a envolverte tanto en una película son perfectos para las versiones digitales, pero si tienes un sistema que sea muy potente, que pueda aprovechar las mezclas que utilizan absolutamente cada elemento de una mezcla de sonido, debes de comprar las versiones físicas. Yo de hecho antes de Zack Snyder's Justice League llevaba muchísimo tiempo sin comprar versiones digitales de las películas. Hace más o menos 5 o 6 años que compraba algunas versiones digitales, las comparaba con las versiones físicas y no sentía que hubiera demasiada diferencia. Era evidente que era la misma mezcla, pero que había elementos que llamaban mucho más la atención en la versión física, simplemente porque tenía mejor beat rate, porque tenía mejor detalles en la mezcla de sonido, era más definida, el espacio era más expandido, pero eran cosas típicas de pasar de un sonido comprimido a un sonido sin pérdidas. Pero en la actualidad cuando he vuelto a comprar o he rentado versiones digitales de algunas de las películas que posteriormente compro en versiones físicas, me he dado cuenta que ya ni siquiera es la misma mezcla de sonido. Las versiones digitales tienen una mezcla completamente distinta a la que viene en la versión en Blu-ray 4K. Hace algunos días estaba escuchando una entrevista que le hicieron fanáticos del cine en casa a una persona que se dedica a mezclar el sonido para películas en el cine, para Blu-ray 4K y también para servicios de streaming. Y creo que aquí hay un gran problema, porque lo que él mencionaba es que él hace originalmente la mezcla de cine y posteriormente puede automatizar la forma en que ese audio se convierte a distintos formatos 5.1, 2.0, etc. Pero también puede decidir cómo se va a escuchar para Blu-ray y puede decidir cómo se va a escuchar para servicios de streaming. Y justamente mencionaba que para las versiones de cine en casa, en general tanto las físicas como las digitales, él sí reducía algunos elementos de la mezcla para no dañar los equipos de cine en casa que no son tan capaces. Pero todavía me llamó más la atención cuando dijo, al final también terminamos haciendo una mezcla separada para las versiones de Netflix, versiones digitales, servicios de streaming, porque sabemos que las personas que ven películas en esas plataformas normalmente utilizan barras de sonido o las bocinas de la televisión. Y muchos de estos equipos pueden distorsionar o simplemente se pueden descomponer si no tienen limitadores correctos. Entonces, eso me llamó bastante la atención y confirma lo que hemos estado platicando en varios videos atrás. Realmente hay una diferencia entre la mezcla de Blu-ray 4K y la mezcla de barras de sonido o de versiones digitales, mejor dicho, para servicios de streaming. Y bueno, aún así, a pesar de que las versiones en 4K físicas tienen una gran mezcla de sonido, yo sigo pidiendo la mezcla de cine original. Yo quiero escuchar ese dinamismo, el sonido agudo, el sonido grave, todo ese impacto que viene en la mezcla de cine, yo quiero tenerlo en mi sala de proyección. Pero bueno, son cosas que en este momento la industria no está impulsando, solamente IMAX Enhanced, yo lamentablemente no tengo un receptor de audio y video con IMAX Enhanced, espero en un futuro poder tenerlo. Pero bueno, esto es lo que ahorita yo puedo apreciar de estas películas. Y bueno, en cuestión de sonido, por ejemplo, también hay un momento donde van en el carro evadiendo a los elementos de Spectre y llega esta situación donde Madeleine está con James Bond adentro del carro, que es el DV9, creo que se llama. Los amantes del carro no me maten, no sé mucho de automóviles, pero creo que es el DV9 o algo por el estilo. Pero cuando están en el interior y empiezan a dispararles, es impresionante cómo alrededor de ti sientes cada balazo, sientes que te están rodeando las armas de los enemigos, pero después uno de ellos acerca, el que tiene como el ojito zafado, se acerca y empieza a disparar directamente a la ventana. Ese sonido en un subwoofer bien calibrado lo van a sentir exacto, van a sentir el golpe, van a sentir que viene el sonido grave de las bocinas, van a sentir el golpe, pero pareciera que ese golpe viene de las bocinas frontales. Si tu subwoofer no está bien calibrado, puede ser que sientas una exageración en los sonidos graves, pero si se siente preciso, limpio y perfecto, es porque tienes bien calibrado tu subwoofer y ese momento te deja con la boca abierta de qué bien mezclado está el sonido de esta película. Utiliza un rango completo de frecuencias, no se limita a solamente decir voy a utilizar este espacio porque es lo que nos permite el cine en casa, no. Aquí realmente puede ir la mezcla desde 20 hertz hasta 20 kilohertz, es impresionante. Ya posteriormente cuando Madeleine más o menos logra convencer a James Bond de que no lo está traicionando, saca como unas metralletas de los faros del carro y empieza a disparar y empieza a girar el carro. Después hay una toma en la parte superior, se ve la imagen desde arriba y en cuestión de sonido te quedas con la boca abierta porque escuchas cada casquillo caer en las piedras. Se escucha tan detallado en una frecuencia tan alta que te saca una sonrisa. En una mezcla de cine en casa no solamente son las frecuencias graves, también las frecuencias agudas y escuchar por ejemplo cristales rompiéndose o los casquillos de las balas cayendo es impresionante. Y ya después más adelante tenemos la canción de Billie Eilish que compuso para esta película. Se escucha bastante bien y las producciones de Billie Eilish son bastante impresionantes en Dolby Atmos. Si tienen Apple Music y han escuchado los álbumes de Billie Eilish son algunos de los álbumes mejor producidos. Yo no soy demasiado fanático de ella pero la producción de los álbumes en Dolby Atmos es impresionante. Pero bueno, en esta película volvemos a obtener eso. Después ya cuando pasa la canción y todo, vemos a estas personas bajando por las ventanas para entrar a un laboratorio. Cortan una ventana, la ventana cae y pues lo que esperaríamos en la vida real, en el mundo real, es que cuando cae pues tiene como esta burbuja de aire que amortigua la caída del cristal. Y normalmente si estás enfrente de un cristal cayendo, sientes como la onda de esa burbuja saliendo por abajo de la ventana. Bueno, pues aquí se siente exactamente igual. Obviamente no sientes el aire pasando, pero sientes esa sensación de un cristal cayendo y aplastando la burbuja de aire. Eso me dejó con la boca abierta. Ese diseño de sonido, porque ojo, eso es distinto a una mezcla de sonido. Eso es el diseño de sonido. El diseño de sonido es impresionante en esta película. También hay un momento ya posteriormente cuando James Bond va a ir a un club y vemos del lado derecho que hay una persona que de hecho es 007, la versión mujer, que está como arreglando algo con alguien, pero tiene la música muy alta. Cuando pasa James Bond para ir al club, se siente cómo pasa el sonido grave a lo largo de la habitación. Eso es muy llamativo porque es como cuando estás afuera en la calle y pasan ya, saben, esas personas que tienen los subwoofers a lo máximo en su carro y sientes cómo va pasando y sientes el golpe en el pecho conforme van pasando. Exactamente lo mismo sucede aquí. En todo momento hay frecuencias graves discretas para darte un sentido de percepción de la dimensionalidad del espacio, pero pues ya son momentos muy puntuales donde el grave se vuelve potente, profundo, un poquito más exagerado. Realmente en general toda la película hace uso del subwoofer de manera discreta, se siente bien implementado. Todo el tiempo nos da una dimensionalidad del ambiente. Ahora, en cuestión de Dolby Atmos, hay ciertos sonidos que vienen, por ejemplo, del techo. Uno de esos es cuando James Bond entra a esta reunión de Spectre y escuchamos lo que él está escuchando a través de su auricular, pero que viene en la parte superior. Se escucha como si estuvieras envuelto completamente. Exactamente la misma sensación que tienes cuando tienes audífonos, que pareciera que el sonido viene de adentro de tu cabeza en lugar de venir del ambiente. Eso sucede en ese segmento en específico. Y es bastante llamativo, me parece un poquito distractor, pero aún así en general es muy cumplidor. Yo creo que esta película en los Óscares podría ser nominada a mejor diseño de sonido. Específicamente eso. No tanto hacia mezcla, pero el diseño. Normalmente las dos categorías van de la mano, pero creo que más hacia diseño de sonido podría estar nominada esta película. Dune, por ejemplo, también de igual manera siento que en los Óscares podría estar nominada a mejor diseño, pero es así a mejor mezcla de sonido. Pero bueno, realmente la versión 4K con HDR de James Bond es una película que tienen que tener si son fanáticos del agente secreto, pero también si son fanáticos de una buena transferencia con HDR y una buena mezcla en Dolby Atmos. Yo se las recomiendo muchísimo. Realmente creo que con esta película cerraron bien todo el arco de este James Bond. Yo esperaba algo un poquito más dramático, pero aún así me pareció bastante cumplidor. Y en cuestión de su calidad en general, tanto en cámaras, en video, en sonido, en la mezcla, en el diseño, en la producción, todo me pareció que está excelente. Entonces les recomiendo muchísimo esta versión en Blu-ray 4K con HDR. Si quieres saber a fondo qué es el HDR, de este lado te dejo un video sugerido donde explico paso a paso el nuevo formato. No olvides suscribirte a Fotograma24 para más unboxings como este y todo acerca del mundo del cine. Si quieres enterarte de cada vez que subo un nuevo video, activa la campanita y selecciona todas. Soy David Arce y nos vemos la próxima.